Que linda es la luz del sol cuando nace el nuevo día El hombre busca calor y no ciena de alegría Y con tus rayos de plata besar la mar y la playa El sol, que lindo es el sol, que es la fuente de la vida El sol, que nos da calor, es la fuente de la vida Que linda se ve la playa cuando el sol desde occidente Adorna las blancas de un pues, dando color al ambiente Amores en armonía, resplandecen de alegría El sol, que lindo es el sol, que es la fuente de la vida El sol, que nos da calor, es la fuente de la vida Amores en armonía, resplandecen de alegría El sol, que lindo es el sol, que es la fuente de la vida El sol, que nos da calor, es la fuente de la vida Amores en armonía, resplandecen de alegría Gracias por ver el video.